Bueno, vamos a parafrasear el tema de los hábitos de personas exitosas. Yo diría hábitos, conductas de estas personas que le decimos nosotros exitosas. Comportamientos. El primer comportamiento que dice Hernán nos mandó también otro comentario. Invierten en relaciones correctas. Fíjate que interesante está este. Invierten en relaciones correctas. Tienen un mentor, alguien que los guíe. Importante esta parte. Hábitos de personas exitosas. Invierten en relaciones correctas. Dime con quién andas, te diré quién eres. Los padres dicen quién es la junta. ¿Con quién te juntás vos? Ahí es una actitud de las personas exitosas. ¿Vamos a la primera? ¿Va bien ahí? Vamos a la segunda. Tienen un propósito definido. O sea, saben que la vida es, la van a tener que pintar con un cuadro. Hay un propósito. Saben hacia dónde van. Las personas exitosas saben hacia dónde van. No están, como dice el punto 3 que te lo voy a mostrar ahora, no tienen sueños, tienen objetivos. Vamos a un repasito. Invierten en relaciones correctas. ¿Qué son relaciones correctas? De acuerdo a tus objetivos. Dime con quién andas, te diré quién eres. Y tienen un mentor, porque este los puede ayudar bastante. Que sería un coach o alguien que vos sepa que te va a ayudar en tu vida. Y bueno, tienen un propósito definido. En ese propósito necesitas un mentor. No tienen sueños, tienen objetivos. Van tres ya. Van tres. Acordate que la disciplina es la única manera de formar hábitos. Que son costumbres, son comportamientos. Vamos a la cuarta. Invierten en su salud. Qué importante que está esto. Yo le diría en salud preventiva, no curativa. Porque la gente que invierte en salud curativa se compra una aspirina. Este no. Este se compra un grupo vitamínico. Qué importante que es esto. Ojalá que eso has entendido lo que quise decir. Los hábitos de personas exitosas. Otro es. Tienen inteligencia emocional. Saben. Tienen autoconocimiento. Tienen autocontrol. Tienen el circuito de la motivación. Saben dónde están parados. Saben cuándo reaccionar y cuándo no reaccionar. Vamos a otro que te va a gustar. Invierten tiempo y dinero en su conocimiento. Lógico. Cualquier libro de desarrollo personal te dice. Invertir tiempo y dinero en tu conocimiento. Hay gente que no se compra un libro ni que lo mate. Pero hay gente que no se compra nada. Es decir. Habíamos dicho en un video que el latino es reacio. Prefiere una hamburguesa. Un combo especial antes de comprar algún libro. ¿Va a venir ahí? Vamos a otra. Saben administrar su tiempo. Las personas exitosas administran su tiempo. Saben que lo primero es lo primero. Saben por dónde arrancar. El desvolado no es una persona exitosa. Hace cualquier cosa que no le da productividad. Por lo tanto, hay mucho para ver sobre el tema. Entonces, vamos a hacer un repasito que vemos hasta ahora. Invierten en relaciones correctas. Muy bien. ¿Vos te estás invirtiendo en relaciones correctas? No, yo tengo relaciones de acuerdo a lo mío. Bueno, está bien. ¿Quién te dice algo? ¿Tenés un propósito definido? No, no tengo ningún propósito en mi vida. Yo vivo de acuerdo al día. Estoy haciendo un poco de propósito la contra. ¿No tienen sueño? Yo vivo de sueño. ¿A mí qué objetivo? Yo vivo de sueño. Mañana me puedo morir. Invierten en su salud. No, yo no me preocupo. Mi salud anda siempre bien. ¿Qué presión me voy a tomar? ¿Va bien ahí? Vamos a hacerlo al revés, ¿no? Tiene inteligencia emocional. Pero no. A mí el que me empuja a la calle le pego una piña. Invierten su tiempo y dinero en su conocimiento. ¿Qué conocimiento? Yo invierto en la birra. ¿Qué conocimiento? ¿Sabes mientras su tiempo? Sí, duermo todo el día. Después tomo, tomo. Hago lo mío. ¿Qué administrar el tiempo? Vos le hicimos un poco lo contrario, ¿no? Más hábitos de personas exitosas, seguro Hernán. Saben tratar a las demás personas. Obvio que saben tratar a las demás personas. Vamos a verlo después de otra manera esto, ¿eh? Asumen la responsabilidad de su vida. Importante eso, ¿eh? Practican el hábito de la gratitud. Agradecen permanentemente todo lo que ha pasado en el día. Y asumir los cambios en su vida. ¿Hay cambio en su vida? Lo asumo. Me adapto. Vamos a resumir los cambios de personas exitosas que dice Hernán, que es un colaborador directamente del canal. Y las personas exitosas invierten en relaciones correctas. Ya lo dijimos. Y tienen un mentor. Tienen un propósito definido en la vida. Al tener un propósito no molestan a la gente. Porque saben dónde van. El tipo que sabe dónde van no molesta. No tienen sueños. Tienen objetivos. Muy bien con eso. Invierten en su salud, dice Hernán. Muy bien, Hernán. Invierten en su salud. Acordate de la aspirina y el complejo vitamínico. Tienen inteligencia emocional. Invierten su tiempo y dinero en su conocimiento. También se comen una hamburguesa, ¿no? Pero primero es lo primero. Saben administrar su tiempo. Y seguimos con los hábitos acá de personas exitosas. Saben tratar a las demás personas. Saben tratar a la gente que se pelea permanentemente. Asume la responsabilidad de su vida. Practicar el hábito de la gratitud. Agradecer. Gracias, señor. O gracias al universo por todo lo que me diste hoy. Asumir los cambios en su vida. Ahora vamos a ver algo interesante. ¿Qué dicen otros autores con respecto a lo que Hernán propone? Hay otros autores que dicen ser proactivo. El primer hábito, ser proactivo. Ser proactivo es tener un comportamiento anticipado de tu visión y tus objetivos. Las personas que están atacadas por las preocupaciones y los problemas son reactivos. Reaccionan después. Primero se casan. Tienen tres hijos. No tienen casa. No tienen nada. Y después te cortan una avenida pensando que ese es reactivo. No planifican. No son proactivos. Son reactivos. Después que tienen los problemas encima y las preocupaciones. Ahí dicen, oh ya, me falta una casa. Oh ya, tengo tres hijos y no sé qué darle de comer. Entonces voy. Y bueno, te imaginas todo. Acá nos podemos desviar. Esas son las personas que vos estás hablando de gente, gente de hábitos, de personas exitosas. Ser proactivo, anticiparse, che. Dos, tener un fin en mente, un objetivo claro y concreto. Y te lo repito otra vez, ¿no? Levantarse con un fin. ¿Qué vas a hacer en el día de hoy? Todo el mundo te dice lo mismo. Y bueno, sí. Todos los libros te repiten lo mismo. Y el tercero también, administrar tu tiempo. Lo primero es lo primero. Es fundamental. Vos no hagas cosas que no sean productivas para vos. Podés tener cosas urgentes. Pero vamos bien hasta ahí. Faltan algunos más. Ganar, ganar. Vos en la vida no podés ganar vos y perder el otro. Vos tenés que ver que es una sociedad donde si ganás vos, ganás el otro. Hay gente que quiere ganar uno y el otro perder. Saber, saber escuchar es fundamental, ¿eh? Cómo tratar a los demás. Saber escuchar para saber cuál es todo el problema. Los llamados millonarios saben escuchar. Porque los tipos te roban ideas. Por eso escuchan, 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 te escuchan hablar. Y vos como un gil hablás, hablás, hablás y tirás todas las ideas. Utilizan otro tema más. Utilizan la sinergia. Las personas que tienen hábitos exitosos, utilizan la sinergia. Una persona levanta un tronco, dos levantan tres. Es decir, utilizan el grupo. Una persona que tiene un emprendimiento no puede ser contador, abogado, médico. No, 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 no. Tiene un contador para una cosa. Tiene un ingeniero para la otra. Tiene alguien para... Es decir, tenés que separar las tareas. El punto siete, mejora todos los días. En tu parte física, en tu parte social, en tu parte mental, en tu parte espiritual. No abandones todo esto. Fíjate que está muy relacionado con lo que decía Hernán. ¿Vamos a hacer un repasito? Está el proactivo. Y cuando se le cae el techo de la casa, recién reacciona. Vamos a ver. Vamos a hacer la contra. Yo proactivo no soy. Yo soy reactivo. A mí cuando me falta el morfi, voy y trabajo. Vamos a ver. Dos. Tener un fin en mente, un objetivo claro. Yo no sé de dónde voy. ¿Qué objetivo claro y concreto? No sé de dónde voy. A mí donde me lleva la vida, voy. Administrar el tiempo. ¿Qué tiempo? Yo vivo, ¿de acuerdo? Cuando veo el sol, salgo. Ganar, ganar. No, gano yo que pierdan los demás. Estaba haciendo lo contrario. Saber escuchar. Yo no escucho. Yo ni bien empiezo a hablar. Yo quiero hablar. Yo, yo quiero hablar. No, no, no quiero escuchar. Quiero que alguien me escuche. Utiliza la sinergia. No, no. El güey solo bien se lave. Yo me hago todo solo. Siete. Mejora todos los días la salud física. No, ¿qué clase de correr? Yo me quedo en la cama. La salud social, no. Me quedo en casa. Mental, no. Me lleno de problemas. Me veo todos los noticieros. Y lo espiritual, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, acá te hice un programa general de todo. Bueno, Hernán tiró hábitos de personas exitosas, repasando otra vez, hacer repaso. Invierten en relaciones correctas. Tienen un propósito definido. No tienen sueños. Tienen objetivos. Invierten en su salud. Inteligencia emocional tienen. Invierten tiempo y dinero en su conocimiento. Saben administrar su tiempo. Asumir los cambios en la vida. Saben, saben, saben perfectamente tratar a las demás personas. Asumen la responsabilidad de su vida. Practican el hábito de la gratitud. Y los últimos que habíamos visto nosotros es, sé proactivo. Tener un fin en mente. Objetivo claro y preciso. Administrar tu tiempo. Ganar, ganar. Saber escuchar. Utiliza la sinergia. Mejora todos los días la parte física, social, mental y espiritual. Bueno, esto, gracias a Hernán, nosotros abrimos el tema. Estamos abriendo temas que proponen los comentarios. Suscribirte a mi canal. Acción a la campanita para las notificaciones. Y si te gustó, hace un comentario. Hace lo que aporta vos. Pero ponés siempre uno, dos, tres, cuatro. Es decir, si querés aportar un tema, aportalo. Pero sé muy claro como hizo Hernán acá. Él quiso hablar de hábitos de personas exitosas. Bueno, acá está. Bueno, y nos veremos en otro video. Acción a la campanita para las notificaciones. Esto vale oro porque es un resumen del resumen del resumen del resumen. Porque si yo me quedo en que es una persona proactiva y me puedo tener media hora en esto. Hay que resumir porque el tiempo vale oro. Nos veremos en otro video. ¡Suscríbete al canal!